Gracias. 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 Compañeras y compañeros, militantes, simpatizantes y adherentes del Partido Público Ciudadanos, Medios de Comunicación, agradecemos su presencia en este acto. La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, en esta representación tenemos como integrante a la licenciada Iris Zamberón Camero, al compañero Patricio Abarca Martínez y al compañero Enrique Ramos Ocampo, así como su servidor, porque la Comisión tiene como objetivo fundamental y específico de llevar a cabo los registros de precandidatos a presidentes municipales en el Estado de Guerrero. Para este caso, todos los precandidatos se tienen que registrar en esta instancia de acuerdo a la convocatoria que fue expedida y publicada desde el 10 de diciembre pasado. Tal es así que, siguiendo este protocolo, le daremos el uso de la voz al compañero Arturo López Ujía, quien viene acompañando a este registro. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Un saludo con mucho respeto y saludo también con afecto y con cariño a los integrantes de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, que preside el licenciado Magdalena Cabral Soberanis, es para mí un gran honor poder ser portavoz del diálogo que sostuvimos en esas internas anotables de trabajo que hemos tenido al interior de nuestro partido para presentar ante esta importante y honorable comisión, junto a distinguidos miembros, repito, militantes de nuestro partido, seccionales, coordinadores de ruta, operadores políticos, y acompañado de la distinguida presencia de nuestro dirigente estatal, el licenciado Luis Walton, y también de personalidades que nos acompañan como el delegado nacional, la mejor propuesta que consideramos el partido Movimiento Ciudadano para la Alcaldía de Acapulco. La mejor propuesta, y no lo dice nada más el de la voz, repito, en intermediables diálogos que hemos sostenido, y cerca de lo que dice la gente, consideramos que Ricardo Mejía Verdeca es la mejor propuesta para encabezar los destinos de Acapulco. Estamos firmemente convencidos, porque no solamente lo dice el partido, lo dice también la sociedad, y lo dice también los múltiples reconocimientos que ha recibido donde ha ocupado cargos públicos. Fue el mejor diputado federal, es ahora también distinguido dentro del Congreso del Estado como el mejor diputado local por Guerrero. Y eso merece ser reconocido ampliamente por las demás fuerzas políticas. Nosotros hacemos un respetuoso, la madre, para que sea considerado el perfil académico y las prendas políticas del licenciado Ricardo Mejía para la Alcaldía de Acapulco. Porque esto no debe ser nada más quien ha ocupado cargos, sino que has hecho con esos cargos. Y Ricardo Mejía ha demostrado congruencia, honestidad y respeto hacia los ciudadanos desde estas diferentes trincheras. Por eso, en este acto, acompañado de los compañeros, venimos a hacer entrega de esta precandidatura a la Alcaldía de Acapulco. Gracias, compañero Arturo López. Le voy a pedir a la licenciada Iris Almerón, revise el expediente y acuse de recibido. Quiero agradecer a los integrantes que me acompañan de su esfuerzo y colaboración en esta responsabilidad compartida. Vamos a hacer entrega del acuse de recibido y constancia, ya que los requisitos para este cometido han sido cumplidos de acuerdo a la base novena de nuestra convocatoria y entregarle al compañero Ricardo Mejía Verdeja su acuse de recibido y constancia del registro de la precandidatura al cargo del presidente municipal por Acapulco. ¡Un abrazo! Vamos a concederle el uso de la voz al compañero precandidato ya, Ricardo Mejía Verdeja. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros del Movimiento Ciudadano, de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Yo quiero agradecer de manera muy especial la presencia de mi dirigente estatal, amigo y jefe político, Luz Waldo, que hoy nos acompaña en este evento. Muchas gracias, licenciado Luz Waldo. Quiero reconocer también la presencia de los regidores del ayuntamiento que representan la Movimiento Ciudadano en el Cabildo, al regidor Arturo López Ujía, a la regidora María Antonieta Guzmán Pizairo. Reconocer también la presencia solidaria, fraterna de mi amigo diputado Simán Romano de Aquino, que también aquí nos acompaña. A los compañeros coordinadores de los distritos de Acapulco, a mis amigas y amigos coordinadores de ruta de Acapulco, a mis compañeros dirigentes de base, a mis compañeros exdirigentes del partido. También quiero reconocer la presencia del ingeniero José Ángel Ruzico, presidente del Consejo Municipal Ciudadano de Acapulco, la presencia del licenciado Victoriano Sánchez Carvajal, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, reconocer la presencia de la dirigencia de mi partido, del presidente del Consejo Ciudadano Estatal, licenciado Gilberto Cuevas, y de todos y todos los que hoy nos acompañan. Pero sobre todo quiero agradecer, en todo lo que cabe, y de manera muy fraterna y de todo corazón, este momento que hoy llega, que no fue una decisión caprichosa o una ocurrencia, sino que fue un proceso que hemos venido dialogando y platicando con todos mis compañeros del Movimiento Ciudadano, con organismos de la sociedad civil, con abogados, con amas de casa, con profesionistas, sobre la problemática que hoy enfrenta Acapulco, y la necesidad de impulsar un cambio desde el gobierno municipal. Es por esa razón que hoy formalizamos, ya que se aprobó la convocatoria y se publicó, hoy venimos a formalizar, ya en los tiempos que la ley marca, y en los tiempos que mi partido marca, y nuestra aspiración a la presidencia municipal de Acapulco. Lo hacemos con la convicción que podemos lograr el cambio que hoy Acapulco requiere, porque nosotros queremos un Acapulco limpio y seguro. Ya basta de tanta impunidad, de tanta corrupción, de servidores públicos que nada más están pensando cómo saquean al ayuntamiento, y no de qué manera le cumplen a la sociedad. Es por eso que hoy venimos, amigas y amigos, a presentar nuestra pre-candidatura a la presidencia municipal. Ya basta de que todos los días haya hechos de violencia en Acapulco. Asesinatos, extorsiones, asaltos a casa habitación, robo de vehículos. Ya basta que no haya agua en las casas, pero que Capama sea un barril sin fondo de corrupción. Ya basta que no haya alumbrado. Ya basta que las calles estén llenas de basura, y los organismos encargados de recuperarla no lo hagan a tiempo y no lo hagan bien. Por eso queremos un Acapulco limpio y un Acapulco seguro. Esa es nuestra propuesta central. Buenos servicios y seguridad para la gente de Acapulco. Con el partido, nos señalen que en los tiempos de la ley vamos a hacer una pre-campaña austera con los compañeros de Movimiento Ciudadano, con los simpatizantes, para reafirmar este compromiso. Quiero decirles que yo creo en la intención de formar una coalición en Acapulco. Por Guerrero al frente. Y que hoy la precandidatura que registro no va en contradicción con la posibilidad de construir esta coalición con los partidos PAN y PRD. Ese trabajo lo llevará a cabo la dirigencia. Yo tengo una gran confianza en el liderazgo y en la capacidad que tiene nuestro dirigente juzgual. Ya hemos superado dos etapas. Las de los distritos federales y las senadurías y los distritos locales. Yo estoy cierto que en el caso de Acapulco se va a llegar a un buen acuerdo para que llegue a encabezar la coalición, no el más mañoso, sino el que ofrezca mejores cosas para Acapulco. ¡Bravo! Aplausos 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 Por eso, nosotros vamos con la confianza de que quien resulte de la coalición será quien pueda encabezar un verdadero proyecto de cambio para Acapulco. Y nosotros estaremos siempre muy en contacto con nuestra dirigencia y sabemos que vamos a salir adelante en este proceso. Aplausos Amigas, amigos, con la confianza y la convicción de que me van a acompañar y vamos a ser el gran equipo que hemos hecho y que vamos a recuperar Acapulco, que vamos a recuperar la seguridad, que vamos a impulsar un gobierno honesto como el que llevó a cabo en su momento el licenciado Luis Waldo, vamos a generar un mejor destino para todas y para todos. Con esa convicción vamos hacia adelante, vamos por un Acapulco limpio y un Acapulco seguro. Que Dios los bendiga. ¡Aplausos 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 Muchas gracias compañeros, compañero precandidato Ricardo Villarres dejo! Vamos a continuar en este acto con la presencia de nuestro coordinador estatal Luis Waldo ¡Aplausos Previo recibo ya de los documentos de algunos otros municipios, quiero hacer la entrega de la constancia al compañero Pablo Landa Sotelo, quien también hoy queda como registrado por el municipio de Tepecuacuilco. ¡Aplausos ¡Aplausos Y en él hoy ya es precandidato por el municipio de Tepecuacuilco. ¡Aplausos ¡Aplausos Así también compañeros, compañeras, vamos a entregar porque ya reunió los requisitos de la convocatoria al compañero Noé Acevedo Flores, como precandidato al municipio de Juan R. Escudero. ¡Aplausos ¡Aplausos En este sentido, los cero precandidatos se registrarán en el resto de este día! Quiero agradecerles a todos, vos sin antes, escuchar el mensaje de nuestro coordinador estatal, Luis Waldo Napulto. ¡Aplausos Con el permiso de todos ustedes, con el permiso de los compañeros de Tepecuacuilco, con el permiso de los compañeros precandidatos a las presidencias municipales. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que nuestro partido siga creciendo, por lo que hemos estado trabajando. Nosotros queremos presentar la mejor opción para que los candidatos a presidentes municipales sean competitivos. Y por supuesto que queremos ganar, nosotros no tenemos la menor duda. Y tenemos candidatos para ganar. Hoy en día, hoy en día yo con la licenciado Mejía, que hizo uso de la palabra, la ciudadanía tiene que analizar las propuestas. La ciudadanía tiene que analizar los antecedentes. No podemos solamente seguir votando, como ha sucedido en muchos años, seguir votando por la despensa, por los 200, por los 300 pesos. No puede ser de esa manera. Hoy necesitamos un cambio. Realmente, en los municipios, en el estado de Guerrero, la inseguridad, no solamente es en Chimbacilco, no solamente es en Acapulco, no solamente es en Tierra Caliente. La inseguridad está en todo el estado, en algunos lugares menos, en otros más, pero al fin y al cabo tenemos inseguridad. La misma es lo más importante que tiene el ser humano, cuando la vida se termina, se terminó todo. Y como yo he venido diciendo hace años, ¿cuántas personas han perdido la vida solamente por estar en un lugar equivocado, a la hora equivocada, sin tener que ver nada en eso? Por eso, en especial a los compañeros de la prensa, les pedimos que transmitan esto a la sociedad. Nosotros tenemos candidatos competitivos y por supuesto que vamos a ganar. Quizás no ganemos en todos los municipios, pero en una mayor parte vamos a ganar y vamos a demostrar a Guerrero que las cosas se pueden hacer bien. No podemos seguir permitiendo que sucedan las cosas como están el día de hoy. Por eso, necesitamos un cambio. Por eso, yo les quiero decir aquí a los precandidatos que se encuentran el día de hoy, que la gente de Guerrero quiere seguridad, quiere honestidad, quiere salud, quiere programas sociales, quiere educación para salir adelante. Nosotros vemos siempre las estadísticas o en los periódicos o en los medios de la televisión en los últimos lugares y en los primeros lugares de delincuencia, de todo lo malo. Es tiempo de que se cambie en Guerrero. Es tiempo de que la sociedad analice quiénes van a ser sus candidatos, quiénes van a ser sus autoridades. Yo les pido a los que están aquí y a los que van a llegar posteriormente, que se manejen con transparencia, que se manejen con honestidad, que quiere el pueblo, que se manejen bien. Eso es lo que les pedimos. Muchas gracias. Que nos acompañen. Que nos acompañen. Que nos acompañen. Que nos acompañen. Y que nos acompañen. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video